Ya está en el campo de juego el chino Luna, en la liga. Se vería buscando Barcos. Uy, la infracción con Barcos, qué caliente se puso esto. Rodríguez, Barcos, uy, lo que se... La patadita también contra Barcos en el suelo. Ahí, pasó de todo ahí. Ah, bueno, ah, bueno. Ahí está para Gonzalo, otra más. Lo tomaron de donde más duele al pobre Barcos. Lo tendrá en la garganta ahora mismo, ¿eh? Aquí lo van a ver a Darío Rodríguez. Ahí, contra Barcos, pero esto es para expulsión. ¿Qué estaba mirando Escano? Esto es para expulsión de Darío Rodríguez, al margen de... Un poco de risa, pero en realidad es tétrico. Es penoso lo que hace Rodríguez. La lesión en la zona genital de Barcos, pero esto es insólito, insospechado. Amarillo, y ahí, claro, se toma porque le duele mucho a Barcos. Tiene que seguir reproduciendo por el Barcos, ¿eh? Qué locura, por favor. Esto también, esto también es Copa Libertadores. Sí, Rodríguez, fuiste vos, ¿eh? Fuiste vos. La lasfábulo. Pues... ... ... ... Gracias por ver el video.